La escuela Soña Plaza Catro se fundó en 1978, pero fue el 2003 cuando el colegio se reconstruyó, ya que antes era de madera. Tiene 160 alumnos y 9 profesores, pero son alrededor de 35 personas las que trabajan en total. Esta es la biblioteca. Acá es donde pedimos libros y hacemos las pruebas. Este es nuestro patio. Acá jugamos en los recreos y hacemos educación física. La cocina es nuestro lugar favorito, porque acá almorzamos y desayunamos. Este es el patio de preescolar, donde juegan y se divierten los más pequeños. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.